Ya están viendo su sobre, están haciendo el ejercicio anticipadamente, lápiz consciente, cualquiera se va con el lápiz ahora, porque el objetico del lápiz es sabroso, ahí vamos, vamos a ver el de Jorge Ramos, que es eso, cuéntame, bueno, para mí, para mí, esto es una casita de campaña, eso es, una casa de campaña, el de Jorge Ramos es una casa de campaña, cuando uno se levanta, uno hace casita de campaña, lo vemos en pantalla, ¿Y a cuál es el juguete de Jorge Ramos? Ahí lo vemos, Jorge, ese es un protector para los dedos, vemos el ejemplo, como estamos viendo el video ahí, sirve para protegerte los dedos de cortar, si vas a cortar algún tipo de verdura, te pones ese protector en el dedo y evita que te corte, ahí vemos el ejemplo, ahí lo vemos en pantalla, Evelina, te voy a dejar el tuyo de último, ¿qué es eso, lápiz? Ahí lo vemos en pantalla, ¿de qué se trata? Esto me parece a mí, un pintalabio, un pintalabio, se trata de una bala vibradora, eso es una bala vibradora, míralo ahí, una bala vibradora, así se llama, ideal para, es un juguete erótico, para la estimulación y el orgasmo, de un pequeño tamaño, como vemos en pantalla, pero súper potente y ligero, se puede llevar a cualquier sitio, tú lo pones en una cartera, tú te lo pones en la cartera, Evelina, y bueno, donde quiera tú puedes, y tiene varias velocidades, con Avelina y vas a esa vaina, es la única bala, es la única bala, es la única bala que algunas mujeres dicen dispara, mira el lápiz, mira el lápiz, mira el lápiz, mira el botón aquí, Evelina, ¿de qué se trata tu objeto? Lo vemos en pantalla, bueno, yo creo que es como un control para abrir puertas, no es el control para la bala vibradora, no, no, puede ser, puede ser, puede ser, es sencillo, ese es bastante noble ese objeto, es una balanza para maletas, lo vemos en pantalla, es una balanza para maletas, esta balanza puede ser la solución perfecta para evitar el exceso de equipaje, ya que en tu propia casa, tú podrás comprobar cuál es el peso de tu maleta y evitar que los kilos de más en ella te provoquen tener que estar sacando en el aeropuerto, sácame de aquí para allá, ¿qué ha pasado eso? Evelina, ¿te han puesto a sacar robo en el aeropuerto? No, porque yo peso la maleta. ¿Cómo tú la pesas? En el colmado, en el colmado es diferente, en una cajita. Perdón, pero es Elleñeco, cuéntale para que Elleñeco diga que tú la pesas en el colmado. Se tiene como una cajita y un gancho, tú lo levantas y mide el peso inmediatamente de la baleta. Una balanza, una balanza. ¿Y a ti te han sacado ropa de la maleta? Yo me he pasado un par de veces. ¿Verdad? ¿Y tú qué has tenido que hacer? ¿En el mismo aeropuerto? Recurro a Flaco Loco, a uno de los tíos que dejan de un medio. Le ponen suave y ponen pantalones en ese tenis. Hay que dividir. Hay que dividir. ¿Y qué es lo más peligroso que tú has tenido que mover de un lado para otro en una maleta? No, porque realmente uno lo que lleva es ropa. Siempre. Digo, pero siempre eso te pasa de Estados Unidos para acá. De aquí para allá tú vas vacío. De aquí para allá uno vas vacío. A mí ya me pasó. A nadie le ha pasado eso de aquí para allá. A mí me pasó que tengo una prima en Nueva York y mamá le mandó un locrio fideo. ¿Cómo? Y entonces, porque ella es loca con el locrio fideo que prepara a mi mamá. Y mi mamá viene y le preparó ese locrio fideo, le tiró un par de tajas de aguacate y vaina. Cuando voy yo, se pasa la maleta. Me quieren venir a sacar mi desodorante y mi cosa. Yo soy una mujer que monto desodorante de mirar a una gente. Ya yo estoy haciendo así. ¿Te da miedo? Sí, porque yo era mujer de un bachatero durante muchos años. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Quién? Que llegaba de la fiesta y siempre él llegaba macheteado a mí. Entonces yo lo saludaba y eso me creó como un… Esa… Esa… El hábito. Ese hábito que yo vivo sobando. Yo tengo dos desodorantes en cada mano y yo digo así. Bueno, pero le vuelvo… ¿Tú lo usas de rolón? ¿Eh? ¿De rolón o de baja? Sí, de rolón y también antes usaba, cuando estaba en mala, el dedeo. Ese es un palo. Porque ese sirve para la cara. Yo no lo usaba para la cara, para las espinillas. Para los pies. Me servía para la pastamora. Me servía para abajo los brazos. Y cualquier señorita, cualquier cosa… Yo no me he visto una vaina que sirve para todo. Pa' pelado de rodillas. Pa' pelado de rodillas. Es como el mentor, que mi papá se lo ata en la muela cuando le duele. Así… Es la sudorina lo que usaba. Sí, la sudorina. Y yo lo usaba hasta como crema para hidratarme el pelo. No me… Lo quiero útil. Pero útil. Todo, todo. Yo no le he visto una cosa así. En Nueva York hasta que tengo una postilla. Pero volviendo al locro fideo… Ah, que es un experto. Hasta un tono pane con él y se lo compro. ¿El qué? El que es un experto, no lo conoce. Puedo entrar y… Este es un pan con sudorina o deporte. Como una mantequilla. Porque parece una mantequillita, ¿no? Sí, parece una mantequilla. ¿Tú la usabas? No, no la usabas. Pero la conoces. Ni la conoces. Es hacia la sudorina. Claro. Va a venir a privarme en fina. Ayer mao. Ayer mao. Usted se dio su dedo con su sudorina. Ayer mao. Cuando en mi sinicio yo la usaba también. ¿Usted usaba ese? Y de vez en cuando, cuando no le salen un par de espinillitos… La sudorina con pastillas de planificación majado. ¿Qué? Usted era una crema santa ya. Muchacha, pero yo preparaba eso, la sudorina. Con desodorante de dedito. Con pastillas de planificación. Que tengo en el interior una hermana que era lo que tenía. Mi mamá siempre le tenía pastillas en la casa. Ya ves que a veces la gente lo hace, la gente lo hace, lo pone creyendo. Mamá iba a pro familia y le compraba su pastilla. Entonces yo se la robaba porque eso sirve para la espinilla. La cosa. Con el deporte de la sudorina. Y también sirve para que el pelo te crezca. Con aceite verde y pastillas de planificación. Un poco de aguacate. Bueno, sígueme contando con el… El locre fideo. El locre fideo. Sí, porque ustedes me dispersan. Bueno, me sacan mi locre fideo. Que le dije, mamá, no quiero llevar esa vaina porque ya yo soy una altita. Yo no puedo andar con locre. ¿Me entiendes? Eso da muy mala reputación. Bueno, pues cuando me sacan el locre fideo ahí. Y entonces empezaron así, ¿no? Que el sobrepeso. Digo yo, bueno, pues saquen el locre para no dejar la ropa. Muchachas. Y yo andaba con un novio mío de esta gente que no dejan perder nada. Y me dijo, pero vamos a entrar. Porque en los aviones no están dando nada. Y es verdad. Ya en los aviones no te dan comida. Cogimos, mi amor, en un rincón del aeropuerto. Fuchipú, fuchipú, fuchipú. Se metieron el locre fideo. Mira, ese fue el viaje más bacano. Yo me fui timbí. Durmiendo todo el camino. Yo rompí. Yo dormí. Porque no hay vaina que a mí me marque un locre fideo. Y yo me lo llevé. Yo le dije, pésenlo ahora. Pésenlo ahora. Después lo llevaba en la barriga. Digo, pésenlo ahora. Me llevé mi locre. Te metiste el locre. Pa' que sepa. ¿Y te ha tocado llevar alguna vez cosas que te piden a Nueva York? No, no, no me piden mucho, pero naturalmente hay que llevarle su ron. Su lavagallo. Claro. Las mejores bebidas. La filial de Acroarte en Nueva York, ¿qué piden? Están, las mejores bebidas están en Estados Unidos, pero sin embargo de aquí hay que llevarle su ron. Su lavagallo, como dice. Pa' que sepa. ¿Qué pide la filial de Nueva York de Acroarte? Eso mismo, un trago. Un trago. Un trago. Sí, un trago. Lo llevan variado. Exacto. Evelina, ¿nunca te ha tocado un encargo de llevar cosas? No. No, yo no cargo. ¿Tú no cargas? No. Ella es lo que lleva una maletica de Hello Kitty, de ridícula. Es una maleta pequeña, de verdad. Esta mujer, con tal de privar, perdón. Déjame sufrimento. Le está cayendo algo, ¿eh? No, de cualquier cosita la gente nota. La gente le gusta mucho las tijeras. Esta mujer privando, en fin, una maletica de Hello Kitty. Entonces, si van a Nueva York con 500 dólares, se descuadran porque entre comida y tren y taxi, y quieren comprar todo con los ojos. ¿Me entiendes? Yo llevo mi vaina básica y después me doy mi buena vida en Nueva York. ¿Tú no ganas tu cuarto en Nueva York? Sí. En trapo. Pero trapo hay aquí, además. Yo no podía comprar más carne como allá. Lo más grande es un salami en Europa. Ahí vamos. ¿Qué esto tengo que llevar? 3,000 euros van un salami en Europa. ¿Cuánto? 3,000. Tú estás relajando. ¿Un salami del dominicano? No. ¿Del de Mayita? Ese salami. ¿Qué? Dame 1,000 euros por ese salami. ¿Verdad? ¿Verdad? No me digas. ¿Y tú has llevado tu salami para allá? Cuenta. Oye. Así es que cualquiera se convierte en traficante de salami. ¿Cuánto cuesta un salami, Ñeñeco? Hay pila de traficantes de salami, pero ¿no sabías eso? ¿Qué? ¿Tráfico ilegal de salami? ¿De salami? Ñeñeco, ¿cuánto cuesta un salami? Un dominicano tiró un hermano de él por allá en Cuatro Caminos, lo tiró por la ventana por dos panes con salami que se le comió. Se armaron el pleito. Tú podías comerte los panes, pero tú tenías que sacar las cuatro ruedas. Dejámelas ahí. Ponerle otra compaña. Ponerle otra compaña. ¿Un salami allá? Eso es oro, hermano. ¿Verdad? Entonces, ¿tú has llevado tu salami para allá? Un salami me llevo una vez. ¿Un negocio? No te miento, no te miento. Yo he visto mujeres que se llevan los sazones, porque los sazones de aquí son más carios que allá. Más sicarios. Le sale barato y se traen su dieta completa. Ejemplo, la sopita que tú anuncias. ¿Se la llevan de aquí para allá? ¿Se la llevan? ¿Y tú has tenido que llevar? Nosotros no llevamos el pelo. Los dominicanos somos duros ahí llevándonos cosas necesarias. Eso es necesario. Que no pueden faltar. Solo falta que se lleven un piloto. Y que no me gustan esas cámaras allá. Lo que se hace, se le recorta el sello y se lo pegamos a la cama allá. ¿Y cuáles países de Europa tú has visitado? Yo he visitado, yo he ido a Francia, España, Austria, Italia. ¿Nunca te han revisado? Suiza, Holanda. Oh, Dios. Y nunca te ha revisado tu salami. Pasa el salami. Ahora Europa revisa menos. No, porque oye, ¿qué sucede? Eso no es ilegal. En la maleta que va por abajo. Mete un salami. Sí, un salami ahí a cuarto. Y uno cuantos condimentos de uso masculino que uno se lleva también, ¿tú me entiendes? Por si la piña se pone agria por ahí. Se lleva tu cosita. Claro, vamos a mantenerse relajado. Cabien que eso. Cabien. Dime, jefe, ¿tú vas a decir algo, mi amor? Que a mí nadie me ha ofrecido, por eso yo no cargo. Si me dicen que me van a dar mil euros para llevar un salami, yo lo llevo. Yo no llevo uno, llevo cuatro. Pero si en un pasaje a Europa vale menos de mil euros ahora mismo, a España por ejemplo. Un romo es lo que se pide por excelencia. Sí, sí. No como gente que yo he visto y que con un cartón de huevo. Cuidado que tengo unos huevos. No, huevo en maleta. Cuidado que tengo unos huevos ahí. Cuidado que tengo unos huevos ahí. No puede ser. Tienen que hacer en la maleta de gano. Los huevos. Pero huevos. Los huevos de codornil. Res fresco rojo. Porque se alimentan y dan proteín. Res fresco rojo. Claro, traemos un res rojo. Rojo. Disculpame la paja. No, está bien. Ese es de la gente de nosotros también. Señores, vamos a hacer una dinámica. Vamos a hacer una dinámica de la excusa perfecta. Tranquilo. Dígame, Ñeñeco. No, que no se puede quedar nunca el Mapuey. No. ¿Se llama el Mapuey? No te gusta. Tú no coges. Mapuey ahí, Andrón. Muy rico. ¡Pagroso! Espérese, Ñeñeco. Vamos a la pausa para que usted a mí me explique lo que es. No, no hay que explicarlo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Ya regresamos. Cuando regresemos jugaremos a la excusa perfecta con nuestros invitados en la misa del Bacilón. Aplausos. 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 Aplausos.